La chica, por lo menos habrás traído las partituras. Por supuesto que sí, mi gola. Ay, no me acuerdo. A ver, la obra es un musical. Resultado del encuentro de tres cantantes líricos con dos músicos vernaculares. Entonces, el producto de este encuentro fortuito me genera una suerte de baneo musical que deriva en un montón de cosas raras que divierten mucho a lo chiquito. Que se llama Incierto Concierto. Es un concierto raro, bacán, vaciló. Tiene al guapo, a la guapa y a la guapa. Me parece que fue un trombo. Mi personaje se llama Francesca. Es una cantante de ópera también. No es tan restringida como Nicola. Él es como el que nos tiene así, como el papá. Gordillo, a nosotros no nos interesa lo que el director haya colocado en el escenario. Nosotros venimos a cantar y punto. La música se toca en vivo, todo. Y no solamente eso. Yo solo voy a armar esta vaina para hacer mentira. Loca eres. Y no solamente eso, sino que además improvisamos. Improvisamos siempre, dentro del rap de un tap que hacemos, improvisamos lo que se canta. Y además improvisamos una canción que siempre depende de lo que el público quiera. Puede ser desde que hemos tocado salsa. Claro. Eso es lo que nos... Por ejemplo, a mí me encanta es esta obra, ¿no? De que cada obra, cada apuesta que hacemos es diferente. Completamente diferente. No sabemos qué va a pasar, no olvidamos. Porque es mucho de lo que nos da el público, ¿no? Entonces, este... Jugamos, ¿verdad? Pero estar nosotros en el mismo estado de juego. A mí me gusta el canto, pues lo mío es cantar, las dulces melodías que puedo entonar. Dejá, eso es más ordenado, dejá, lo escucho más formal. Por eso yo no bailo, no quiero quedar mal. Un saludo para la gente de Sientemar. Y por favor, vengan a ver la obra Incierto Concierto, Sábados y Domingos, en el Teatro La Plaza Isidro. Es puro guasino. Es puro guasino. Sábados y domingos a las 4 de la tarde en La Plaza Isidro. Cristian y la compañía de nuevo, con el mío, con el abuelo y yo. Y se la pimpola de León. Venga, abuela, a ti, abuela, vieja. Venga, a todas las familias. No peleamos, no lo agradezco. No peleamos, no lo agradezco. No peleamos, no lo agradezco.